se viene, ojo con esta, se viene Lucas Olmedo, la pone para Basualdo, Basualdo para Olmedo, Olmedo que a nada, penal, penal, penal para Lugano, 33 minutos, penal para Atlético Lugano, le va a pegar Basualdo, se viene Basualdo a la carrera, Basualdo, gol, gol de Lugano, gol de Atlético Lugano, Matías Basualdo de penal, un penal que para nosotros no fue penal porque los dos chocaron, no es que uno se lo llevó puesta al otro, pero bueno, el árbitro dio penal, 1 a 0, no es muy merecido, pero goles son amores y otra cosa, Esportivo Barraca 0, Atlético Lugano 1, va a chequear el estado del campo de juego y si esto sigue o no sigue, esa es la más probable también, me parece que viene por ahí la cosa, está chequeando a ver si el partido sigue o no sigue porque hay partes del campo donde ya no se puede trasladar la pelota, todavía no sabemos si va a seguir, no va a seguir, llama a los capitanes, está hablando con el asistente y los capitanes, porque realmente no se podía jugar más, partido suspendido, partido suspendido, esto no sigue, veremos cuando se juegan los minutos restantes, lo paró a los 17 para chequear y 3 minutos después dijo que el partido no continúa, partido suspendido, hasta ahora Esportivo Barraca 0, Atlético Lugano 1, gol de Matías Basualdo de penal, el partido no sigue, ha sido suspendido porque el campo de juego ya es intransitable cerca de las áreas.